Hello Babas, está de vuelta con el episodio número 4 de su segunda temporada, la cual acaba de revelar su primer adelanto oficial, donde vemos que el caso de recompensas de Striker estará de vuelta. ¡Bienvenidos! Después del estreno del episodio número 3 de la segunda temporada de Hello Babas, Exces and O's, muchos pensamos que tendríamos que esperar más de dos meses para ver un nuevo episodio. Pero, 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 a tan solo un mes de diferencia, Hello Babas acaba de revelar el primer adelanto de un nuevo episodio, el número 4 de la segunda temporada, algo que hizo a través de su cuenta oficial en Twitter donde publicó. ¡Cuidado! Hello Babas tiene un nuevo episodio en camino, no tan largo ahora. Esta publicación estuvo acompañada de un pequeño teaser promocional a modo de GIF, donde vemos como el caso de recompensas de Striker se sube encima de un tren mientras monta su caballo de llamas, y donde algo que llama especialmente la atención es que tiene atado y secuestrado al príncipe del infierno, es Tolas. Algo que tiene mucho sentido, pues en el trailer de la segunda temporada pudimos ver que en este nuevo episodio, Striker secuestrará a Stolas a pedido de Sterling, posiblemente para matarlo. Pero, 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 las Tolas logran llamar al teléfono de Blitzo para que junto a su equipo vayan a su rescate en una pelea épica en las vías del tren. Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno como tal de este nuevo episodio, pero haciendo algunos cálculos... Tiene 17.5% en bonos amortizados durante el año fiscal. Llevamos 9, lo dividimos entre el producto interno bruto. Y tomando en cuenta que la publicación dice no tan largo ahora, esto podría ser una referencia a que el episodio se estrenará muy pronto, posiblemente dentro de dos semanas, en el último fin de semana del mes de abril. Aunque también puede ser un guiño a que este episodio será bastante corto en comparación al anterior, que duró 25 minutos. Y el episodio 4 podría tener una duración máxima de 15 minutos, pero siendo igual de épico que cualquiera de los demás. Como dato curioso, diré que el hecho de que este episodio se vaya a estrenar con tan solo un mes de diferencia del anterior no es ninguna sorpresa, pues a principios de año, Vivi Medrano y todo su equipo anunciaron que estrenarían 4 nuevos episodios de Hello Boss en la temporada de primavera de este año, que es del mes de marzo hasta el mes de junio en Estados Unidos. Por lo que lo más seguro es que tengamos un episodio en el mes de mayo y otro en el mes de junio. Por mi parte, creo que este episodio, además de reforzar la relación entre Blitzo y Stolas, siendo casi casi un aparejo oficial, también puede servir para explicar un poquito más cómo funcionan las familias reales en el infierno y qué pasa si asesinan a uno de los príncipes del infierno como Stolas. Además, de cómo no, volverá a tener a Norman Reedus como actor de voz. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 28 de abril, más o menos, para ver el estreno del episodio número 4 de la segunda temporada de Hello Bob Boss. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Inácer Guñaraz, Axel Glees, Uno Leva, Ultra Power y Ángel el Hechizo Supremo. Por favor, me saludas mi clip. Yo aprobé el examen de matemáticas. Mi sacar un 8, estoy orgulloso. ¡Qué orgullo! ¡Brillas como fuego solar! ¡Tú lograrás grandes cosas, hijo! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, puedes dar en Patreon y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... ¡Mig!